A pesar de que expertos muestran estadísticas del alto índice de criminalidad y homicidios en Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina señaló que en el tema de la inseguridad, el Estado ya va de salida. Con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y la gente, vemos que la gente está gozando, está disfrutando, que hay condiciones para hacerlo, necesitamos consolidar. Insisto, no debemos echar campanas al vuelo, ni debemos como autoridad nosotros aflojar el ritmo. Esto se ha logrado en base a mucho esfuerzo, a muchos meses, semanas de trabajo conjunto, de perfeccionamiento del trabajo y nos ha llevado a tener una baja en los índices. No es únicamente percepción o lo que se diga en un discurso. Ahí están los índices delictivos, han ido a la baja todos. Tenemos que mantenerlos y tenemos que consolidar este ambiente. Vamos a seguir trabajando en ello para que tengamos condiciones razonables en materia de seguridad y que la gente pueda disfrutar como lo estamos viendo el día de hoy.